de la Revolución Mexicana, periodo en el que elaboró su tesis doctoral con el título Zapata y la Revolución Mexicana, publicada en 1969. Casualmente llega a mis manos una obra colectiva de Edgar Castro Zapata y Francisco Pineda Gómez, denominado Cien Años del Plan de Ayala, publicada en 2003. Una obra que les recomiendo bastante. Bien, por el tiempo solo haré una cita de los puntos que contiene este trabajo porque bueno, todos sabemos que podemos tener a la mano y leerlos con mayor profundidad. Este documento tiene una breve reseña de lo que son los planes, la contextualización en el tiempo, el contenido literal del plan de Ayala, el análisis de este manifiesto y la trascendencia del mismo. ¿Qué es un plan? ¿Por qué surgen los planes? Nuestra historia constitucional está rica en planes. Nos describe Carlos Barreto Zamudio en un artículo de una obra colectiva que con eso les va a decir a ustedes todo, para que fuera nuestra bandera. Dice Carlos Barreto Zamudio que un plan representa la bandera que permite a quienes la enarbolan buscar la legitimidad y el reconocimiento como grupo revolucionario en este caso, a fin de tomar distancia de acusaciones de criminalidad y bandolerismo. Esta consideración nos ilustra en relación a toda esta historia constitucional que los mexicanos acuñamos en la época de la revolución. Así nos encontramos como tantos planes que fueron los documentos más representativos de todos los movimientos que tuvimos de entre los siglos XIX y XX y que consistió en la producción de documentos de contenido político-revolucionario-militar. Algunos de los ejemplos de estos planes son los firmados previos y posteriores al estallamiento de la revolución, como el plan de San Luis en 1910, el plan de Texcoco en agosto de 1911, el plan de Tacubaya en octubre de 1911, el plan de Ayala del que hoy hablamos, el plan de Guadalupe en 1913, el plan de Agua Prieta en 1920, sumándole los previos a los planes de la revolución, perdón, de la independencia. Bueno, solo mencionaremos estos porque es en los que, donde nos ubicaremos en nuestra línea del tiempo. ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Qué sucedió entre la firma del plan de San Luis y la firma de un nuevo plan? ¿Por qué surge? Les platico el contexto. Mario Ruiz Maciú, en una obra, nos platica que la situación del país en etapa inmediatamente anterior a la revolución presentaba un panorama lamentable, sobre todo en el campo. Como muestra de esos problemas, bastaba señalar que el 96% de las cabezas de familias rurales no tenían tierra, mientras que solamente el 1% de la población controlaba el 97% del territorio mexicano y 834 hacendados poseían la mitad de la tierra, por lo que la hacienda mexicana estaba convertida en un enorme latifundio cultivado solo en la mínima parte, con una agricultura paupérrima, cuyos medios de explotación antiguos hacían que se obligara al peón a trabajar en exceso, con la notoria miseria de los campesinos y el humillante trato que éstos recibían y que resultaba impostergable cambiar el estado de las cosas. Luis Maciú, en el libro de Derecho Agrario. Por otra parte, recuerden ustedes, en la mañana yo escuchaba a un magistrado hablar sobre el plan de San Luis y hablaba precisamente que para justificar la sucesión Madero, escribió un libro que graciosamente le hizo llegar a Porfirio Díaz, donde hablaba precisamente de la sucesión presidencial. Y él hablaba, fíjense, que los únicos aprovechados de todas las concesiones y beneficios era para los que rodeaban al gobierno y a el general Díaz. Este le otorgaba a sus allegados grandes porciones de terreno y los que raramente se ocupaban para la agricultura y que las concesiones y aprovechamientos de aguas y ríos eran desproporcionadas. Esto, según Madero, traía como consecuencia que a pesar de la vasta extensión de tierras cultivables, nuestro país no produjera el algodón ni el trigo necesario para el consumo humano, lo que obligaba a importar el maíz y el frijol necesario para la alimentación de la población. Pues bueno, nuestra línea de tiempo nos indica que existe una relación entre Francisco Ignacio Madero con Emiliano Zapata y ellos en ese momento acuerdan y firman el plan de San Luis. Ya pasamos la etapa en la que Porfirio Díaz era desterrado, ya ahora el compromiso de Francisco Ignacio Madero era el cumplir la cláusula sexta del plan de San Luis. Y esta cláusula dice, abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios en sus mayorías indígenas han sido desproporcionados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de los que les despojó de su modo, de un modo tan arbitrario, se declararán sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios. A quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Solo en caso de que estos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este plan, los antiguos propietarios recibirán una indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo. Pues bueno, ya en la mañana comentaban que este plan fue firmado el 5 de octubre de 1910, entre otros, por Francisco I. Madero, como el político mexicano, presidente del Partido Nacional Antireleccionista desde San Antonio, Texas. Recuerden, en este manifiesto se comprometía a Madero a respetar las obligaciones gubernamentales contraídas antes de la revolución, a ser escrupuloso con el uso de los fondos públicos, así como también a restituir a los campesinos las tierras que le habían sido arrebatados por los hacendados por abuso de la ley de terrenos baldíos. Por ello, en su cláusula primera declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, ministros de la Suprema Corte, diputados y senadores, y se desconocía el gobierno de Porfirio Díaz. Esto era lo dicho en el plan de San Luis. Pues bueno, inmediatamente que Francisco Ignacio Madero toma posición, claro, Zapata va con su grupo de personas a pedirle que haga cumplir esa cláusula. Por supuesto, que ante las evasivas de Francisco y Madero, Emiliano empezó a desconfiar. Así es de que al día siguiente en que Madero entra triunfante, le pidió que cumpliera con esas cláusulas y le dijo, mis soldados, o sea, los campesinos armados y los pueblos, me exigen, le diga a usted, con todo respeto, que desean se proceda desde luego a la restitución de las tierras. Ante el evidente distanciamiento entre estos dos caudillos revolucionarios y sin posibilidad alguna de reconciliación, Madero ordena lanzar una fuerte ofensiva militar contra Zapata, organizando una campaña militar que pensó acabaría con los pocos rebeldes sureños y por su lado Zapata, no toleró la conducta de Madero, pues lo consideró un traidor a la paz. El historiador Boma narra que en esta etapa de la historia ya no existía ningún diálogo entre estos dos actores políticos. Madero, por su parte, exigía lealtad y obediencia sin condiciones. Y el gobierno de este no le garantizaba de ninguna manera a Zapata a cumplir sus demandas. Al contrario, le daba, de alguna manera, la única garantía de salir seguro al exilio. En conclusión, el compromiso original había estado demasiado cargado de esperanzas y de sueños por parte de Zapata y quien veía la traición en todo momento de Francisco Madero y Madero, según los historiadores, egoísta, en toda opinión no aceptaba ninguna idea que no fuese la suya. Con esta arbitrariedad, Madero terminó por romper con los ideales del zapatismo que definitivamente ya había demostrado ser la fuerza principal en nuestro país. Quiero narrarles rápidamente los puntos más importantes del Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, afiliados al ejército insurgente que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis con las reformas que ha creído conveniente aumentar en beneficio de la patria. Y dice así, los que suscribimos, constituidos en junta revolucionaria, para sostener y llevar a cabo las promesas que hizo la revolución del 20 de noviembre de 1910, próximo pasado, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a que pertenecemos y amamos los propósitos que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que nos imponen, los cuales quedan determinadas en el siguiente plan. En síntesis, los puntos más importantes o aportaciones de este plan es que se elevó a la categoría constitucional de los derechos mexicanos el reconocimiento de la pequeña propiedad, la disolución de los latifundios y la instalación o creación de tribunales especiales en materia agraria, todas ellas consagrados hoy en el artículo 27 constitucional, todos importantes, pero el surgimiento de los tribunales agrarios como el resultado de la lucha agraria y de las demandas de los campesinos, trajo solución a los problemas del agro, refiriéndose específicamente al artículo 6 del plan de Ayala y podemos señalarlo como parte del bloque de planes y programas que impactaron en la vida constitucional. Todos estos días hemos escuchado a ponentes llenos de emoción. Yo me encontré una cita que, la verdad, cuando terminé de leerla, como dice la doctora, me puse un poco chinita y se las leo a la letra. Es una nota periodística que el historiador Womack cita en su obra, publicada en el diario del hogar, el día 18 de diciembre de 1911, y dice, yo he sido el más fiel partidario del señor Madero. Le he dado pruebas infinitas de ello, pero ya en estos momentos he dejado de serlo. Madero me ha traicionado, así como a mi ejército, al pueblo de Morelos y a la nación entera. La mayor parte de los partidarios están encarcelados o perseguidos, y ya nadie tiene confianza en él por haber violado todas sus promesas. Es el hombre más veleidoso que he conocido. Díganle, además de mi parte, que él vaya para La Habana, porque de lo contrario ya puede ir contando los días que corre, pues de un mes, en un mes estaré yo en México, con veinte mil hombres, y he de tener el gusto de llegar hasta Chapultepec y sacarlo de ahí para colgarlo de uno de los sabinos más altos del bosque. Muchas gracias. Excelente ponencia. Acabas que el plan de Ayala lo podemos definir como la impaciencia de la miseria. Bueno, ya como último ponente de esta mesa, tengo el honor de presentar al doctor José Barragán. Barragán, él estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, en España, donde también es doctor por dicha universidad. también ha realizado estudios de historia contemporánea en la Universidad de Vendés Pela de Santander, que es investigador de carrera, investigador nacional, vive el 3 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACY, y tiene una serie de obras clásicas en materia política. Doctor, pues bienvenido. Bueno, ahora sí que estoy esperando su ponencia sobre todo el proyecto del constitucionalismo de Don Venetiano Carrasco. Señoras, doctor. Pues muy buenas tardes. Vénganme todos ustedes. De antemano, mi agradecimiento, que creo que es de todos nosotros, por su amable presencia en este evento, y pues el respeto y el gusto, al menos de mi parte lo digo, con que hemos estado escuchando tan excelentes exposiciones. Yo las voy a tomar como el mejor marco de referencia de mi exposición, toda vez que, como se acaba de decir, me toca hablar del proyecto de Don Venetiano Carrasco, proyecto de reformas a la Constitución, de 1857, de Don Venetiano Carrasco. Voy a decir en primer lugar algunas palabras, en términos generales, alusivas al proyecto y general, para luego entrar, si el tiempo nos da, nos lo permite, en algún comentario ya muy particular, pero pues insistiendo en algo que su servidor nunca pierde de vista. A mí me gusta mucho la historia, es hermosa, es interesantísima en sí misma, pero creo que si nosotros además como docentes, investigadores, tratamos de encontrar las enseñanzas que pueden sernos útil para el momento presente, pues nos verá mucho más interesante su estudio y también su enseñanza. En este sentido, mis comentarios al proyecto de Carranza van a tener un reflejo sobre el estado actual de nuestra Constitución. Espero que sea del interés de todos ustedes. Hablando en general, el proyecto, creo que fue muy prudente de parte de Carranza, el hablar de reformas, el presentar, el ofrecer a la Confederación del Pleno, un proyecto de reforma completo a cada uno de los artículos de la Constitución de 1857. Y no introducir un texto nuevo que tal vez hubiera llevado más tiempo a probarlo. Y por lo que vemos del debate que se da con respecto de algunos artículos como el de la enseñanza, a lo mejor no hubieran encontrado, digamos, el consenso necesario para aprobar este proyecto nuevo. Pero eso no hubiera que no tiene mayor sentido. sino que sí agravar este acierto de presentarlo así y terminar finalmente en un estupendo texto definitivo que se promulga el día y la fecha que todos conocemos. El proyecto tiene 132 artículos, cuatro menos que el original de 1857, tiene nueve artículos transitorios. De ahí entonces que este cierto general luego se traduzca muy en particular en muchos de los puntos, o no decir, de casi todos los artículos que se incorporan al proyecto y que fueron discutidos y aceptados prácticamente muchísimos de ellos en sus términos por la Asamblea Constituyente. El tema más importante, porque la Constitución de 1857 lo considera la base de las instituciones públicas, es en ese momento, como lo fue en el 57, como lo tiene que seguir siendo en este momento y en el futuro, el tema de los derechos humanos. Es la base de las instituciones fundamentales de nuestro país o esas instituciones están en función, trabajan a favor de los derechos humanos de las personas, de todos nosotros, de todos los habitantes de este cremoso país. En relación con esto, y esta es una conclusión, la adelanto, a mí me gustaría, hablo desde la academia, que no cuesta mucho trabajo, sustituir el texto vigente por el de Carranza, el proyecto de Carranza, reformado por lo menos en dos de sus artículos. No en el de la enseñanza, que creo que fue un error de enmienda que le hace la Comisión de Reformas, es un gran error y lo estamos padeciendo ahora mismo, pero sí el que tiene que ver con el artículo que ahí ya se mencionó, 27, y el que tiene que ver con la clase, la legislación, un proyecto de legislación obrera que se le denomina así en los debates, y desde luego lo que tiene que ver con los derechos humanos. Vamos a empezar por unos comentarios sobre los derechos humanos. Ahora se llaman así, en virtud de la reforma del 10 de junio del 2011. En el proyecto, en la cuestión del 57 se llaman derechos del hombre, y se habla de garantías individuales. Carranza, leyendo bien este texto, lo recoge como garantías individuales. Y así ha quedado hasta esta reforma mencionada del 2011. La expresión de garantías individuales es excelente. Algunos especialistas, compañeros de nosotros, lo han criticado diciendo que era muy confusa. No es cierto. En el trabajo yo trato de demostrar a través del debate que es un concepto muy conocido por los asambleístas del 16, del 56, del 1824 y de cada una de las constituciones mexicanas locales del primer periodo 24-27, porque la usan así. Y creo que el libro del maestro Burgoa, que se enseñó en todo México, pues nos enseñó a nosotros de que era un término muy preciso y muy hermoso. En cambio, derechos humanos, lo voy a decir con todo respeto, y aquí se dijo ya, es un término polivalente, que tiene muchos significados. El término de personas, que pareciera en su contexto no tener ningún problema para decir qué persona es el ser humano, también es polivalente. El término de dignidad también es polivalente. Y así, el término del principio de universalidad y el principio de igualdad son todos polivalentes. Es decir, la reforma ha introducido una inmensa confusión en materia de derechos humanos. Y es una confusión que están avalando los especialistas en materia de derechos humanos. Y no me refiero a ninguno de los que han escuchado aquí, que los he escuchado con mucha propiedad, sino a los que escriben por ahí y dicen barbaridad y media. Y la Corte, la Corte Mexicana, es la gran enemiga a la hora de aplicar esta Constitución. Desde 1921, que admite el amparo en materia de gracia, se acabó la Reforma Gracia. Y ahorita mismo es la Corte la gran enemiga de los derechos humanos porque las interpreta mal. Para la Corte, todos los derechos que hay en el ordenamiento jurídico mexicano son derechos humanos. Y todos los derechos humanos que hay ahí son derechos iguales para todas las personas. Y esa es una barbaridad. Universalidad e igualdad. Esa es una barbaridad. Y luego nos habla de derechos que no existen. El derecho al matrimonio. ¿Quién tiene derecho al matrimonio? El derecho a la formación de uniones heterosexuales, heterosexuales. ¿Quién tiene derecho a eso? ¿Y quién tiene derecho a los hijos, a crear hijos? ¿Y quién tiene derecho a la adopción? ¿Dónde están esos derechos? ¿Dónde está el derecho a la dignidad? ¿Dónde dice que el derecho a la dignidad es el origen, la esencia y la base de todos los demás derechos? Son vulgaridades. O dicho de otra manera, son cosas hermosas. Claro que sí, la dignidad es una cosa hermosa. Por supuesto que sí. Y es un valor que a lo mejor yo no lo tengo. Entonces ya no me lo pueden aplicar a mí. Y para la víctima a lo mejor el victimario tampoco merece dignidad o sí. Es un valor subjetivo. Muy hermoso, pero hasta ahí. ¿Sí? De que no hay derecho a casarse y a formar uniones y a tener hijos. Es una decisión del ser humano. Y decisión libre. Libre, enteramente. Cada ser humano tiene órganos sexuales masculinos y femeninos y los usa con el gusto y con la complacencia y con la libertad que solamente cada ser humano tiene. No necesita de ninguna ley. No necesita de la corte que nos diga para qué sirve el acoplamiento entre personas heterosexuales. No lo necesitamos. Y no hay ningún derecho. Hay una decisión. Basta que nos respetemos nosotros esa decisión y no ocupamos ni siquiera de ley escrita. Se ha hecho el ser humano ha hecho esas cosas muchos milenios sin que hubiera ley alguna. ¿Y por qué hablar de discriminación en las parejas homosexuales? Si son decisiones libres, enteramente libres, tienen las mismas características de sexo que todos los demás seres humanos. Unos optamos, ¿sí?, por el acoplamiento con una persona de sexo opuesto. Ellos optan por el acoplamiento con una persona del mismo sexo. Hay libertad. Totalmente, de acuerdo. ¿Pueden legislarse una y otra en los mejores términos, en beneficio de estas uniones? Enhorabuena. Enhorabuena. Pero que no confundan las cosas. Y que no aprecien agravio o discriminación. Donde no hay agravio, ni puede haber agravio nunca. En las decisiones personales, nunca puede haber agravio. Hay responsabilidad, pero no agravio. Nadie puede invocar agravio a una decisión personal. Bueno. Entre otras cosas hermosas que trae el proyecto, y que se lo avanza y en su corrección, están unos derechos preciosos que la Corte no ha podido encontrar por ahí. La vida. La Corte no encontró por ahí ningún enunciado que consagrara la vida de manera expresa y categórica, diríamos así. Y por eso autorizó el aborto. El aborto en seres concebidos, menores de una decisión personal. Y el proyecto de Carranza garantiza la vida en su artículo 14, diciendo que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, etc. Pero más hermosa es la expresión que viene en boca de la comisión cuando, corrigiéndole a Carranza el tema del derecho al trabajo, presenta un proyecto que también al parecer se recibe de Carranza y que va a dar lugar, como ya aquí se ha mencionado, a la aparición del artículo 123. Y esta comisión al presentar a debate este proyecto, que va a dar origen al 123, dice lo siguiente. Dice, en su primer dictamen sobre el artículo 5 del proyecto de Carranza que habla del trabajo, la comisión creyó oportuno proponerse incluyeran en dicho precepto algunas restricciones a la libertad absoluta de trabajo, por ser ellas de tal manera necesarias para la conservación del individuo y de la raza, que pueden fundarse en el mismo principio que sirve de base a las garantías individuales, el derecho a la vida completa. Es un concepto maravilloso, derecho a la vida completa. Es decir, se está aquí denunciando, reconociendo que ese presupuesto de todos los demás derechos de la existencia del ser humano, debe de ser la base de todas las demás garantías individuales. ¿Para qué? Para alcanzar lo que esta comisión dice, el derecho a la vida completa. Y qué maravilloso que lo pone como inicio del debate de este hermoso texto del 123. No voy a entrar a él porque me ha echado a perder la corte. En serio. Simplemente piensen lo que pasa con el magisterio ahorita. Lo que nos pasó a todos los burócratas con la aplicación retrativa de las leyes. El problema del magisterio en términos estrictamente legales y jurídicos es la aplicación retroactiva que la corte autorizó de la legislación en materia de enseñanza. Y es un desastre completo. Con todo respeto, es un desastre completo. No se puede ser obsequioso en términos de escuridad mental a favor de la presidencia. Hay maneras más inteligentes de colaborar entre los poderes. Pero es una referencia. Carranza proponía la libertad absoluta. De enseñanza. Las libertades tienen que ser absolutas. Son libertades. En todos los órdenes de la vida. Y entonces tener nosotros una virtud que no se enuncia en ninguna texto constitucional que es la virtud de la tolerancia. Y entonces convivir. Con un principio que está también en el proyecto de Carranza. El 16 que perdura actualmente. Este párrafo primero. Nadie puede ser molestado. Es el texto más hermoso de toda la Constitución. Y en materia de derechos humanos, de todas las Constituciones, está esto en la tierra. ¿Por qué? Porque nos dice exactamente en palabras que todos entendemos, sin haber ido a ninguna escuela, que nadie puede ser molestado en su persona, en sus posesiones, en su domicilio, en sus cosas, sin que preceda mandamiento escrito de autoridad competente que motive el funcio. O sea, ese es el principio de inocencia. Pero está también enunciado que es, yo lo considero, una verdadera hermosura. ¿Sí? Y evidentemente, de una importancia extraordinaria. De manera entonces es que nuestras libertades en términos absolutos no pueden tener otra limitación más de que esto. No molestar a nadie. ¿Por qué? Porque cuando yo molesto sin que lo diga la ley ni nadie, autorizo a ser molestado, nada más por eso. ¿Sí? Y no debo molestar a nadie porque la esencia del ser humano que no toma en cuenta la corte para nada, yo creo que no la conoce, ¿sí? Es la de ser un animal, ¿sí? Gregario. Y que compartimos esa naturaleza con una serie de especies de animales con los cuales compartimos género y muchas cosas. Los órganos sexuales los compartimos. De manera que en eso somos iguales exactamente. Esos predicables son absolutos para todos los seres humanos y son iguales porque se enuncian de la misma e igual forma. ¿De acuerdo? Pero nada más. También somos racionales, es la otra gran naturaleza, seres sociables racionales. ¿Qué significa? Que gozamos de unas prerrogativas entre ellas la libertad que es la más maravillosa de todas. La libertad supuesta pues la vida siempre. Y esa libertad entonces se debe de respetar de manera absoluta. Pero sí no les cargan. Este sentido se encuentra perfectamente en estos preceptos de los derechos humanos de Carranza siguiendo muy de cerca la constitución de 1857 y repito me gustaría cambiarlos con los que tenemos. Por ejemplo los que tenemos que tenemos en el artículo 16 octavo párrafo el arraigo el arraigo es un conjunto de crímenes por favor por favor y si está el primer párrafo ¿cómo confundimos? ¿Cómo metemos el arraigo ahí? Y hemos metido muchas más cosas ahí. el poder legislativo que tan amablemente nos acoge en esta en este gran plazo es el otro gran responsable de todas las deformaciones que ha tenido la constitución son tantas que el constituyente ni Carranza reconocería ya el texto como propio y dirán yo no hice esa cosa. En serio el Congreso de la Unión a través de esta facultad que es limitativa y que es indebido ejercer de poder revisor no constituyente si ustedes le dan el nombre al poder revisor de constituyente se acabó la soberanía del pueblo totalmente se acabó porque el constituyente va a hacer lo que quiera esas facultades que se da a través de este ejercicio son indebidas totalmente porque ese poder reformador es constituido no puede violar el 124 las facultades que no le estén expresamente concedidas a los poderes los funcionarios federales están reservadas a los estados por supuesto que sí y de esas facultades pues son las originales no son todas las demás que se ha venido dando el propio Congreso y ya ha venido trastocando la forma de gobierno el proyecto de Carranza tiene esa virtud que al seguir una excelente constitución como la de 1954 tiene un concepto hermoso de soberanía tiene un concepto muy adecuado de lo que es la forma de gobierno y nos dice por el 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse una república representativa laica popular federal y lo federal es una forma para distribuir el poder y trae una hermosa equitativa justa y racional distribución del poder y lo que tenemos ahorita es una deformación total de esa distribución y de ese ejercicio piensen en el INE nada más en el INE que ya anuló se anuló todo el régimen electoral de lo más sagrado y soberano que tenían los estados que era el interés electoral por supuesto que sí o piensen en la corte pues que ha anunciado la invalidación de todo el régimen de todas las leyes que se opongan al nuevo régimen de matrimonio y ese régimen del matrimonio se encuentra en el artículo 146 del código civil del distrito federal que la corte lo toma para matarlo dispuesto en la constitución y para matarlo dispuesto en todos los códigos civiles y para eso declarar la invalidez no se puede hacer esas cosas me gustaría hablar de la propiedad originaria un concepto bellísimo un concepto maravilloso que permite hacer al ejecutivo sobre esa propiedad original lo que quiera y se pensó así para que prosperara la reforma agraria y se pensó así para que se distribuyera equitativamente la riqueza pública que en ese momento histórico estaba basado en la propiedad inmobiliaria hoy en día a lo mejor está en las bolsas que en otros lugares está riqueza pero en ese momento no aprende y sin embargo pues fracasó la reforma fracasó todo lo demás y han venido estas reformas que en mi opinión no era necesario emitir porque si comprendemos bien la propiedad originaria como debe de entenderse como un derecho de propiedad a favor de que de la nación la nación somos todos es algo maravilloso no es una propiedad estatizada no es una propiedad de tipo comunista ni mucho menos somos nosotros pero es el ejecutivo el que está facultado para en algunos casos administrar y explotar directamente sus recursos como los de hidrocarburos bueno voy a concluir diciéndoles pues que me ha agradado mucho trabajar sobre este sobre este tema resaltando los aciertos que incorpora Carranza a su proyecto los aciertos que incorpora la propia comisión incorpora de reformas al proyecto de Carranza para darnos finalmente el texto original de la constitución de 1917 que es una concepción revolucionaria estupenda muy avanzada y en muchos aspectos realmente extraordinaria nada más muchas gracias muchas gracias doctor bueno al final de cuentas el proyecto de Carranza un ejemplo clásico de un proyecto de construcción de un estado liberal de derecho yo creo que la constitución de el proyecto de construcción de Carranza no es malo por lo que dijo es malo por lo que dejó de decir yo creo que el tema agrario y el tema laboral es su punto débil bueno muchas gracias ahora vamos a dar a todos los ponentes un reconocimiento por estas leyentes participaciones miren que que hermosa que se los dijeron Gracias. 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 Gracias.